Pueden creerlo, tengo todo este pares de calcetines, todos estos hasta allá, hasta allá y todos estos hasta acá Y de ninguno encuentro el par, o sea, no los encuentro, no sé, no sé, ya tardé buscando He encontrado como de 3 o de 4 y no sé, necesito un par Y pues bueno, yo como siempre soy el último en salir, entonces pues ya me están esperando ahí afuera Ya se están diciendo que ya me apure y pues yo sigo grabando aquí, buscando mis calcetines porque no los encuentro Me acabo de terminar de bañar y falta meter cables, la computadora, zapatos y unas cosas más que ahorita en un momento las voy a meter Me quería llevar mi, suena raro pero me quería llevar mi Xbox pero no sé, dijeron al final que no Primero sí me van a llevarlo pero al final no y vi que era una tontería andar cargando con él Entonces pues no me lo voy a llevar, así que más adelante van a ver a dónde vamos a ir Y a dónde me estoy dirigiendo porque pues tengo un desastre, tengo un desastre en mi cuarto No los puedo mostrar porque me da pena, o sea me da pena Y eso que yo siempre estoy aquí Bueno amigos les voy a dar un tip para cuando no encuentren tenis, tenis, calcetines Lo más que pueden hacer, se los voy a decir bajito para que no lo escuche nadie más, solamente ustedes Lo que pueden hacer cuando no encuentren un calcetín, en serio cuando no encuentren pares de calcetines Siempre usar la vieja confiable de uno y uno, sirve muy bien, sirve muy bien Entonces en este caso tengo este y tenemos este, o sea son casi iguales ven, son casi iguales Los pueden usar y nadie se va a dar cuenta, aparte hoy en día todo mundo usa calcetines uno y uno y se ven muy bien, en serio Bueno obviamente que combinen, no vayan a llevar un rosa y un verde y no se ven también Pero pues bueno pueden hacer ese, entre ese tipo en el caso de que no lo encuentren en un par de calcetines Solamente en el caso, no vayan a agarrar de que si no se la vayan a querer llevar uno y uno Bueno, son muchas ganas unidas, no se me voy a meter Bueno, son muchas ganas unidas, no se me voy a meter No, son muchos de hambre Pero tu vas a llegar hoy a la playa, no mañana Bueno hoy que llegue a la playa y se van a despertar ya temprano y van a ir a estudiar y yo no Yo si ya no tengo clases, yo voy a salir de la escuela Yo también, o sea, ya se los voy a entrar Son las 2 de la mañana, entonces pasamos a comprar unas cosas, no se, comida, lo que sea Yo compre unas bebidas de ahí, vas al rato a dormir para, ya cuando lleguemos allá, yo les aviso ¿Cómo te sientes? ¿Tienes muchos sueños? Si, también yo Hace mucho sueño, muchísimo Dormí como 3 horas, o 2 horas más o menos Fueron como 6, como más o menos 6 horas de viaje Son las 7 de la mañana y no he dormido nada, pensando en el cielo Hace un calor horrible, un calor horrible No sé, llegamos como 7 de la mañana, bueno ya les había dicho como 7 de la mañana y ya estaba sudando completamente, sudando un montón Y ahorita pues miren, ya estamos nada más, acabamos de llegar a donde vamos a quedar y hace un calor horrible, no sé, es de los lugares más calientes que venida Nos vamos, nos vamos, vamos, nos vamos Son como las 10 de la mañana y hace un calor de la fregada de la furia Esto es jodidamente genial, de acá atrás jamás había venido, pero la primera vez que vengo y es muy, muy bien Aparte que estoy sudo y sudo Ajá, en mi primera vez, en 18 años, en 18 años la primera vez que vengo Yo estoy sudo y sudo y mira Deja para bajar Ahorita vamos a ir a otro lugar Ahorita vamos a ir a otro lugar Después de pasar desudado, ahora pasamos a mojado pero ya requemado Ya me estoy ya requemando Ya me voy a requemar todo y voy a hacer este, un chocolatito más o menos Yo no lo pude hasta allá porque tengo un celular y se vaya a mojar porque la cámara que traía para agua pues ya se quedó sin batería Uy, realmente no lo puedo meter más Uy, hasta allá por el celular Lo veo de que estoy grabando Entonces prefiero las olas chicas que las grabando todas Ahorita pues ya se puso un poco más feo esto Y hasta me arde aquí la piel porque Uy, se me quemó ya la piel entonces Ya voy a salir de aquí porque No tengo batería Que no sería hacer batería, manclares y eso Son diferentes tipos de cosas ¿Qué andan haciendo? O sea que no es todo mofoso eh Todo esto es como basura de algas No sé, del mar que trae, como de los árboles y todo eso Son como de las palmeras, porque ven acá Acá hay muchas de palmeras y todo eso Esta casa está como medio, es como una cabañita abandonada Entonces pues parece como que de videojuegos y así Y da un poco de miedo, bueno No sé, para las personas que hayan jugado videojuegos, Call of Duty y todo ese tipo de cosas Parecen algunos mapas de Call of Duty como solos y de palmeras, ve Entonces bueno, los que saben entenderán de qué hablo Al andar por este lugar me siento como si fuera una isla desolada Como si me hubiera perdido, hubiera naufragado y tuviera que venir hasta acá Pero está muy, muy bien Y hasta allá está el horizonte Dios fruto Me acaba de pasar algo, estaba tratando de tomar una foto allá atrás Me estaba tratando de tomar una foto y llegó todo el agua Entonces, ok, los lentes, todo Vamos a estar acá ya Eh, quiero la grandota ¿Cómo te cayó? Es que estaba tomando la foto y me cayó toda acá Yo quiero la grandota No, es la grandota acá Que estoy cerca de mi Hasta allá, hasta allá, es donde andábamos vamos realmente si me da un poco de miedo porque se mueve todas las olas más de lo normal que cuando dijimos bueno ya en la tarde pero se mueve mucho verdad cuando muchísimo por fin sanos y salvos y salvos llegamos muy bien y ahora bueno para ponerlo de otra manera super marcado como me quedo marcado en la camiseta que se le hace que eso espero que me estás contando que primero había calor y ahora ya está lloviendo y truenos todo esto está poniendo muy y ahora estoy viendo pero está lloviendo y hay luz y y y y y y y Gracias por ver el video.